En el municipio de Turbo, Antioquia, se reportó el primer caso de COVID-19. La situación detuvo los planes para reactivar la economía en ese municipio que solo unos días atrás había comenzado a abrir el comercio autorizado por el Gobierno Nacional. Un hombre que llegó de Barranquilla se convirtió en el primer contagiado de COVID-19 en Turbo, Antioquia. Con la noticia se detuvieron los planes para reactivar la economía. Incluso el alcalde del municipio decretó toque de queda. Y empezó a endurecer otras medidas para evitar la propagación. Para seguir la ruta que establece el decreto 636 y es avisar cuando tengamos un caso positivo para poder devolvernos. Recordemos que en Turbo habíamos empezado ya a establecer medidas para levantar el aislamiento obligatorio. El hombre que estaba trabajando en una obra del municipio se encuentra recuperándose en su casa y sus compañeros de trabajo fueron aislados. Hoy esa persona se encuentra bien de salud, asintomática, está cercada a él y las personas que lo rodean. Pudimos establecer cerco epidemiológico. Habitantes del municipio reconocen que mantener el distanciamiento social es la única forma para hacerle frente a la pandemia. Pero de todas maneras lo que está haciendo está bien, que todo el mundo esté en su casa recogido. En el departamento de Antioquia se han reportado 500 casos de COVID-19. Así permanecerán cerradas las puertas de los negocios en el municipio de Turbo durante 32 horas, después de que el alcalde municipal declarara toque de queda y sus 172.000 habitantes no podrán salir a la calle debido a la aparición del primer caso de COVID. Desde el municipio de Turbo, en el Urabá, Antioqueño, Yesmín Cogoyo, Noticias Caracol.